¿Qué hora conversamos? Hay iguales maricones, ¿eh? Ya, ya, pero... Tranquilo, ¿no? ¿Se ha ido y después lo tratan con su hijo, mamá? Si te mueren, mi señora, mamá, van a ser justos los hijos. Todos los conchuzugales que están en esta casa van a atacar, todos, todos. No se van a atacar, no se van a atacar, no se van a atacar, no se van a atacar. Aunque se arranque, aunque se vaya ahora mismo y las malacas que se fue ya, todos no pueden estar aquí, porque aquí, yo no vivo, no se van a ignorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Caballate con puta! ¡Oh, hija! ¡Oye, ya, ya, ya! ¡Pero sí, ya! ¡No puedo quem más, no puedo quem más atado! ¡Pero qué onda, cuyón! ¡No voy a atacar! ¡Suscríbete al canal! ¡Aca estoy! ¡Aca estoy! ¡Oye, ya, ya, ya! ¿Qué pasó? ¿En serio qué pasó? Cuéntame, cuéntame. Deja cortar esto.